Buenas tardes Alejandro Patrón, me encuentro aquí en una denuncia ciudadana donde se quisieron robar una bebé, ahorita hace unos momentos. Oiga, ¿qué fue lo que le pasó? Oiga, ¿me podrá platicar? Sí, estaba normal como todas las mañanas, la niña estaba dormida en el cuarto. Yo en lo que hice el transcurso del cuarto al baño, escucho la niña que llora. Y lo primero, como mamá que pensamos, está ahogando algo, le pasa algo. Yo salí rápido y al momento que me paré en la puerta de la entrada del cuarto, estaba un hombre, tenía a la niña cargada en los brazos. Y le empecé a gritar a mi tío Toño, que vive aquí en esta casa de enfrente, y le empecé a gritar, Toño, Toño, Toño. En cuanto vio del muchacho que grité, se volteó así y se azotó a los niños, la dejó caer así en la cama. Y ya fue en lo que, cuando ya vio que grité, salió el muchacho corriendo y me empujó a mí del cuarto. Y ya cuando ya vi yo que ya iba saliendo, porque dije yo, si se regresa, lo primero pues agarrar un cuchillo o algo, porque tengo la cocina cerca. Es lo primero que pensamos. Y no, ya vi que salió y me metí rápido al cuarto con la niña y le seguí gritando a mi tío. ¿Qué le dijeron las autoridades? Este, sí vinieron, estuvieron revisando todo y sí están las huellas del muchacho o señor ahí. Este, rápidamente en cuanto yo avisé, ellos anduvieron por todo, la hora sí que... ¿Cómo es el tipo, oiga? En ese momento traía un pantalón de mezclilla azul, una camisa blanca, una gorra verde, muy verde, y unos tenis o no sé si zapatos, negro. ¿Alguna vez lo había visto usted en la vida ese señor? Y aquí, por ejemplo, en estas tres casas de aquí, se meten muchas personas a drogarse y eso, y nunca lo había visto aquí. ¿A cuántas casas? A tres casas. Me voy a dirigir a la casa donde hay una denuncia donde se meten gente a drogarse, una, dos, tres casas en las que me dice la señora. Para, el llamado a las autoridades, vean esta, esta casa es. Ah, disculpen, es la otra casa. Vean, esa es la otra casa, para que las autoridades se pongan listos aquí en este lugar. Es una denuncia ciudadana que estamos atendiendo. Seguimos con la señora, donde le quisieron robar hace unos momentos a su bebé, escasamente un año. Dicen que no hay aquí secuestros, no hay robo de niños, no hay nada de eso, pero aquí hay un ejemplo de una señora que, pues, le acaba de suceder esto. ¿Qué demás le dijeron las autoridades, oiga? Este, pues, me dijeron que fuera a poner la denuncia al Ministerio Público, que porque tienen que tomar huellas de la, de, medidas de las huellas del zapato del muchacho. De hecho, no soy la única que le pasa, porque me comenta el mismo vecino de ahí donde fue usted de la casa, porque fuimos a preguntarle que si él lo conoce. Me dice que la señora de enfrente de la Casa Amarilla también fue el mismo sujeto con las mismas características, pero diferente ropa, que se estaba asomando por la ventana hacia el cuarto de la bebé que tiene la señora. Entonces, no soy la única que viene aquí nada más a enseñar. ¿Y esa, esa casa, cree usted que de ahí venga la persona? No podría decirle 100%, de ahí es, porque yo no la he visto. Pero sí se junta mucha gente, ¿es a diario eso? Mucho, mucho. ¿Hay venta de droga ahí? Sí. Pues no sabía decirle si, sí, sí la venden, que la consumen a lo mejor, pero no sé. Es mucha la gente que hay ahí. Es mucha, demasiada la gente. Bueno, ¿algo que quiera ampliar usted, señor? No, y pues que la autoridad esté cerca, porque es muy peligroso. Además, pues, cerca allá por el campito, donde está el campo de fútbol, de repente se junta Palomilla ahí. Y pues, lo que se demanda a la ciudadanía es toda seguridad, que es lo que más uno desea. Bueno, ya le pedimos permiso a la señora, hacerle una toma a la bebé. Esta es la bebé que se quisieron raptar ahorita, que se quisieron robar. Pues para todas las madres de familia que se pongan abusados mal, lo que viven alrededor de esta colonia, de este retorno, pues que anda una persona ha intentado robarse a dos niñas en estos días. Le está informando Alejandro Patrón, el reporte urbano. Gracias. 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 Gracias.